Lo que sea, work on it. Hay personas que yo veo y las veo en el internet y digo, ¡Wow! Estas personas toman fotos tan preciosas todo el tiempo. Gloria, ponte de pie para que te conozcan. ¿La han visto allá en el Facebook? Mamá de un montonón chorro de hijos. Hermosísima. O sea, se cuidan. ¿Sí me explico? Estamos en la industria del bienestar financiero, pero también en el de la salud. ¿Sí me explico? Sé el producto de tu producto. Lee libros. De veras. Aprende muchas cosas. Nunca es tarde. Y por supuesto, más importante, trabaja con tu upline para que ellos te enseñen y te ayuden a ti cómo ganar más dinero en este plan de pago. El día de hoy vas a escuchar mucho acerca del plan de pago y vamos a descubrir esa área muy, muy bien. O sea, esa es la área a la cual tú quieres poner muchísima atención. Yo quiero brincar.